Estaba en una fiesta guarayando contigo Y en la vida de la fiesta el disco se me rayó Estaba en una fiesta guarayando contigo Y en la vida de la fiesta el disco se me rayó Ese disco se me rayó Que j공ale, que jójale, que jójale o nour Que jójale, que jójale, que jójale o nour Que jójale, que jójale o tender ¡Bulutal, brutal! ¡Bulutal, brutal! ¡Bulutal, brutal! ¡Qué pasó el disco! Estabar, estar, estar... Yo estaba en una fiesta guaranjando contigo, y en la mitad de la fiesta el disco se me rayó. Estaba en una fiesta guaranjando contigo, y en la mitad de la fiesta el disco se me rayó. Ese disco se rayó, ese disco se rayó, ese disco se rayó. Ese disco se rayó, ese disco se rayó, ese disco se rayó. Burrutan, burrutan, bueno que tal Burrutan, burrutan, bueno que tal Burrutan, burrutan, bueno que tal Bueno que tal, a mí Ese disco se rayó, ese disco se rayó Ese disco se rayó, ese disco se rayó Empújale, empújale, empújale la uva Empújale, empújale, empújale la uva Empújale, empújale, empújale un poquito ¡Habки beki beki beki, tan brutal, brutal. Muy encantante, brutal, brutal, bueno que están, brutal, brutal, bueno que están. ¡Suscríbete al canal!